Los 5 mejores perfumes para mujer de Cool Saphir. Me encanta el Parfum Saphir Cool, EO de Parfum con vaporizador para mujer, fresh, 200 ml. Tiene una fragancia muy agradable y fresca, ideal para usar todos los días. Además, el vaporizador hace que sea muy fácil de aplicar y la duración del aroma es excelente, lo que me permite mantenerme perfumada durante todo el día. Me encanta la presentación en botella grande de 200 ml, es perfecta para usarla por mucho tiempo sin tener que preocuparme por reponerla constantemente. Recomendaría totalmente este perfume a mujeres que buscan un aroma fresco y duradero. Me encanta el Parfum Saphir Toy. Este perfume para mujer tiene un aroma fresco y floral que se mantiene en mi piel durante todo el día. El tamaño de 200 ml es perfecto porque puedo disfrutar del aroma por mucho tiempo sin tener que preocuparme por comprar otro frasco pronto. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y la botella luce muy elegante en mi tocador. Sin duda, se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos, y lo recomiendo a todas las mujeres que busquen un aroma duradero y agradable. Me encanta el Parfum Saphir Star, EO de Parfum con vaporizador para mujer de 200 ml. Su fragancia es sencillamente irresistible, y ha llegado para quedarse en mi lista de imprescindibles en la rutina de belleza diaria. La calidad de este perfume es inigualable y dura todo el día. Además, su packaging es muy elegante y el atomizador permite una aplicación uniforme. Recomiendo mucho este producto para aquellas mujeres que buscan un aroma dulce y delicado. No podrás resistirte a su encanto. Me encanta el Parfum Saphir Moon, es simplemente impresionante. Tiene un aroma femenino y dulce que dura todo el día. La botella con vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y el tamaño de 200 ml es perfecto para que dure mucho tiempo. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque un aroma duradero y elegante. Además, el precio es muy razonable por la calidad del producto. No puedo esperar para probar otros perfumes de la marca Parfum Saphir. He tenido la oportunidad de probar el Parfum Saphir Select Blue Agua de perfume con vaporizador para mujer de 200 ml y me ha encantado. Su aroma es fresco y sofisticado, perfecto para usar durante el día o la noche. Además, su presentación en vaporizador hace que la aplicación sea fácil y precisa. Me encanta cómo dura el aroma durante horas después de la aplicación, lo que lo hace perfecto para aquellos días en los que necesito sentirme segura y confiada. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que esté buscando una fragancia duradera y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.